Muy buenos días, ¿cuántos años tiene usted? De 40 ¿De qué tenemos operado aquí en Jariñahui? Carnocidad ¿Qué ojito? Ese lado El derecho, ¿hace cuántos días? Hace 20 días ¿Cómo está ahora tu ojo? Bien, bien Blanco Blanquito ¿Cuál es su nombre? Johnny Santa Cruz Johnny Santa Cruz Operada de Carnocidad hace 20 días, ¿no? 20 días y vengo de Cusco ¿Vienes y eres de Cusco? Sí Mírame Ahí está el ojo derecho operado, blanco en 20 días Sus ojos van a estar así, vengan a Jariñahui ¿Contenta con el trabajo, señora? Sí, muy contenta ¿Sí? Gran campaña de cirugía de Terigión Carnocidad A realizarse del lunes 25 al jueves 28 de septiembre En Jariñahui Clínica de Ojos Tenemos el equipo más moderno de Cusco y Puno Nuestros pacientes lo confirman Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 7 pm Y los sábados de 8 a 5 pm Visítenos en Avenida Manuel Pérez Ceballos, 250, 50, Cusco Telefono de consulta, 960-220-194 Los esperamos Jariñahui, Alincha y Causa y Nikita